El Espíritu Santo 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 El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Pedro le dijo a Jesús, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, Los de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros.